Muy buenas, nosotros continuamos, nos encontramos ahora en la Fundación Caja de Burgos y me encuentro con el artista de esta exposición que ahora en unos instantes veremos. Federico Osorio, muy buenas. Hola, muy buenas, gracias. Bueno, entre esculturas y arte nos encontramos. Como no puede ser menos, aquí rodeados de cosas interesantes. En este caso, El Camino del Arte, que es el nombre de la exposición. Cuéntanos. Es todo el proceso y todo el tiempo que hay que estar trabajando y aprender técnicas y pensar y evolucionar para llegar a esto. Entonces, es un camino, realmente para llegar a esta síntesis de estas esculturas, pues hay que haber detallado mucho y haber evolucionado. Entonces, esto es un camino, no se llega y se hace esta pieza así porque sí. Cuéntanos, para los abandinos y ribereños que pueden acercarse a ver esta exposición, ¿qué se van a encontrar? Bueno, aparte de estas esculturas de madera que tenemos aquí al lado, pues hay una instalación de esferas con mucho color, que son como si fueran acuarelas, como esas acuarelas que están ahí planas, pero he intentado buscar volumen porque yo realmente soy escultor más que pintor. Y entonces, por darle un poco, darle volumen también al cuadro normal, que es plano, ¿no? Y entonces, por eso me he metido con hacer esas esferas. Eso es quizá las dos cosas más importantes, las esculturas y esa instalación de esferas. Y después, pues aquellas acuarelas, que es un proceso de sumergir el papel para pintarlas, un proceso técnico, no es que sea muy difícil, pero es un proceso técnico muy personal. Es decir, que hay que tener unas condiciones para poderlas empapar el papel de una manera, dejarlo que esté flotando en el agua, ir echando pigmentos, o sea, es una técnica muy personal. ¿De dónde llega toda esta inspiración? Pues yo también me hago esa pregunta, yo también me hago esa pregunta, ¿de dónde viene esa inspiración? Porque uno no es, después cuando estás en tierra, digamos, cuando estás pisando eso, pues no te crees que tengas esas ideas, pero de repente, cuando te pones a trabajar en el taller, pues van surgiendo o en un momento determinado se te ocurre una pequeña idea que enlazas con otra, entonces la mente trabaja sobre eso, hombre, trabaja siempre que la tengas entrenada y que tengas una formación, lo mismo, porque, ¿sabes?, hay que estar formado, hay que haber estudiado y dibujado y pintado mucho para hacer esto. Tener unas bases y unas tablas para luego poder ir creando. Evidentemente, o sea, yo soy de escuela, digamos, no autodidacta, que muchos lo tienen como bien ser autodidactas, y me parece muy bien, cada uno es como es, hay gente incluso autodidacta que piensa que ir a una academia o a una escuela de arte te estropean el gusto porque ya te hacen ser muy clásico, pero yo creo que sin haber vivido de los clásicos, sin saber hacer un apunte natural y no sé qué, hay que saber eso para después evolucionar y hacer lo que tú quieras, pero si no tienes una técnica, si no sabes ver y tener un criterio, ¿sabes?, pues, de lo que es el clasicismo, de lo que es el realismo, porque claro, yo ahora me muevo en la abstracción, pero la abstracción es la parte más, digamos, más espiritual del arte, es decir, manifestamos aquello que no vas a ver nunca afuera. O sea, cuando tú pintas naturaleza, además el mismo observador, al pintar naturaleza, ¿qué hace? Pues que hace un juego con su mente que empieza a reconocer cosas, empieza a elucubrar, pues mira, esto parece no sé qué, esto parece no sé cuánto, pero claro, cuando llegas a la abstracción pura, no te permite eso, tienes que tener otra forma de percepción, y no es otra forma de percepción, sino que el arte abstracto yo creo que necesita un entrenamiento para valorarlo. La gente no tiene, quizá no todo el mundo, o muy poca gente, una preparación para percibir el arte abstracto en su capacidad, en su valor real, ¿sabes?, porque como no es nada, pues no, se quedan ahí. Realmente no son capaces de sentir la pieza, de mirarla sin poner ningún parloteo de la cabeza, sin ninguna idea, y dejar que las formas le interioricen, ¿no?, esas formas, la sienta. Entonces, por eso el arte abstracto, pero para llegar al arte abstracto hay que partir de un clasicismo y de un trabajo, de una técnica bien hecha, que es un poco lo que te quería decir. Entonces, en esta exposición, para aquellos que quieran acercarse a disfrutar de ella, ¿qué le recomiendas? Pues yo creo que la instalación con tanto color y esas esferas yo creo que es muy atractiva, es totalmente novedoso y totalmente original, y después, eso porque es bonito, porque es color, es que eso gusta a todo el mundo, casi parece una feria esto, feria de colorines, ¿no? Además que también pueden apreciar las obras, no solo visual, sino con el tacto, porque en este caso, ¿no? En el caso de las obras de madera se deberían de tocar, siempre las esculturas se deberían de tocar, deberían dejarla tocar. En este caso, además, sí, no hay ningún problema, porque tiene unas bases sólidas, unas bases muy pesadas, y aunque las toquen, no se van a estropear ni se van a caer. No pasa nada, no pasa nada. De hecho, van a disfrutar más la obra de esta manera. Es que es también usar otro sentido, que habitualmente no usamos, que es el tacto, ¿sabes? Y es muy importante, porque te está dando una información también, no solo de la temperatura de la madera, sino del acabado, de la superficie, cómo es, o sea, hay muchas cosas que se perciben con el tacto. De hecho, es uno de los sentidos menos pervertido que tenemos, es decir, cuando sentimos con el tacto, lo sentimos, lo real, ¿sabes? No está tergiversado. Pues les invitamos también a todos aquellos que nos están viendo a que se acerquen hasta aquí, en la planta baja de Cajaburgo, así también hasta final de mes, que pueden disfrutar, ya que hace buen tiempo, pero además también les recomendamos que en esta exposición se está a gusto. Hace mucho calor en la calle, aquí hace fresquito, y disfrutamos del arte, que a veces también es necesario poder disfrutar de vez en cuando. El arte es parte de la vida. Nuestro camino. Exacto. Yo creo que el arte pone de manifiesto aquellas cosas que no se pueden, a lo mejor, expresar de otra manera. Entonces, con una escultura, o con una escritura, o una foto, o cualquier manifestación artística, lo que hace es que te evoluciona, te hace saltar de percepción a otras cosas más interiores, que no se puede acceder si no es por mediación del arte. Por eso el arte es tan necesario y es un apoyo cultural al mundo. El artista es el que ha hecho evolucionar, aparte, evidentemente, los científicos y el mundo, sobre todo el mundo científico, y los filósofos, pero el arte ha sido partícipe o copartícipe totalmente asociado a las filosofías para que el mundo evolucionara. No entendemos los griegos sin la escultura grega y sin la arquitectura grega, ni el renacimiento, que el humanismo, pues es que hubo una pintura, hubo un proceso creativo, que ahí está, que es todo el renacimiento, ¿no? Pues ahora es el arte abstracto, en los siglos XX, XXI que estamos, pues el arte también es un proceso de cambio, de mejoría del mundo, por lo menos de tránsito. Aprovechando, Federico, que estás aquí, en este caso, con esta exposición, ¿qué recomendaciones le darías, por ejemplo, a algún artista que está comenzando en el mundo abstracto? Pues que practique, que haga, que no tenga miedo a hacer el ridículo, que no tenga, que una simple mancha, un simple gesto, que es lo que es el arte abstracto, es un gesto, una cosa que no tiene por este sentido, que puede ser valioso, que un miró hacía un solo trazo negro, y es tan bonito, ese trazo es espontáneo, ese es más vivo, está más vivo ese trazo de miró, que muchos cuadros súper retocados, y relamidos, y no sé qué, por muy bonitos que sean. Entonces, eso, tenemos los cuadros azules, o blancos, negros, o el, no sé, que sigan investigando, uno que empieza, que siga investigando, que no se pare, que no diga, oye, esto no me gusta, o que no se fíe, sobre todo, de la opinión de los que tiene cerca, porque van a decir, no entiendo nada, esto qué es, esto no sé qué, ¿sabes? Entonces, él tiene que, si él lo ve y lo hace, él sabe que eso es un gesto suyo, personal, o un color que ha metido, y que es importante, aunque no lo valoren los que están cerca, a lo mejor algún día, y si no, da igual, si lo ha hecho como gesto interior, ya le ha beneficiado, ya ha sacado algo de sí mismo, con lo cual eso es importante, aunque no gusta a nadie, da lo mismo, pero que sigan trabajando, que no se paren, que se empieza eso, haciendo un gesto, un trazo, un palo, un no sé qué, y después acabas haciendo, pues, una escultura con sus curvas, sus formas, donde ya hay mucha más belleza, aparte de también ser un gesto espontáneo, pues, estas esculturas son un gesto espontáneo, es decir, es un hombre tardo tiempo, mucho tiempo en hacerlas, pero no deja de ser una expresión de una idea y un gesto, digamos. Pues, muchísimas gracias, Federico, de habernos invitado, y de, invitamos también a todo el que quiera acercarse a ver y disfrutar de esta exposición, así que, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.